...de la tanda que este año se llevó a cabo en la segunda edición del Premio al Docente Uruguayo, un reconocimiento a educadores que entrega la Fundación Reaching You, que financia y co-crea programas de educación de calidad para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en nuestro país. El objetivo de este premio es destacar a aquellos docentes que presenten proyectos con conceptos pedagógicos actualizados y estrategias didácticas significativas o innovadoras que favorezcan de manera tangible la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en cualquier área de la educación. El año pasado, recuerdan, recibíamos a Cecilia Paz de Artigas, pintadito con su proyecto también para mitigar la falta de agua en su localidad y este año, en medio de la pandemia, el desafío era mucho mayor, ¿no? Y bueno, justamente, la ganadora de este año es de 33 y su proyecto tiene que ver con este año de pandemia, Radio Alegría, surgió como una respuesta hasta su pensión de clases y poder tener ese contacto y ese apoyo con los niños. Vamos para allí a hablar con la docente de la Escuela Nº 17 de Vergara, Marcia Hernández y ganadora, además, de esta edición de Rich & You. Buenos días y felicitaciones. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, es una alegría enorme poder compartir y, bueno, un poco contarles en qué se trata el proyecto, ¿no? Dale, perfecto. Además nos encanta el nombre, Radio Alegría. Sí, la idea era como... La perdimos a Marcia. A ver, bueno, estamos contactando por Zoom. Marcia, recordemos, está en Vergara, en 33. Allí es donde justamente trabaja con los alumnos de los exos de la Escuela Nº 17, que fue Nico Batalla. ¿Sabés quién fue de eso? Hermosa escuela, la Escuela de 17. Decime que entras y hay un cuadro, algo que... Acá vino Nico Batalla. Acá vino una plaquita. Acá vino Nicolás Batalla. Fue un par de años, hice jardinera y primero, ahí. Un beso grande a toda la gente de la Escuela de 17 de Vergara. Perfecto. A ver, Marcia, ahí si te tenemos. A ver, ahí. Ahí, perfecto. Bien, te escuchamos y te vemos perfecto. Adelante, entonces. Te cortó. Sí, no, nada. Les contaba esto, que la radio nace por la necesidad de comunicarme con mis alumnos y de mantener el vínculo, ¿verdad? Nace a fines de marzo. Había pasado una semana y media, algo así, de que había comenzado esto de la cuarentena y, bueno, mis alumnos me decían que necesitaban escucharme. Y, bueno, a partir de ahí, de ese anhelo de ellos, es que, bueno, que comenzamos y me pasé un fin de semana ahí estudiando, investigando cómo hacerlo, porque yo no tenía los conocimientos como para hacerlo. Y, bueno, el sábado y el domingo estuve en eso y el lunes nació la radio y a partir de ahí se fueron sumando cada vez más alumnos. Y, bueno, terminé con una muy buena respuesta de más de un 90% de ellos conectados a la radio. Vos que transmitías clases o dabas clases a través de la radio, ¿cómo funcionó el sistema? Sí, teníamos clases de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, a veces hasta un poco más, hasta las 12. Marcia, no, estamos teniendo problemas con la comunicación, así que vamos a seguir por teléfono. Ya pudimos conocerla, por lo menos a Marcia, la vamos a llamar por teléfono para hablar un poco más claro. Mientras tanto, Batalla nos puede contar sobre sus libros en la Escuela 17. Me llegó un mensaje de que envergara luego de que la noticia de que... Fue Nicolás Batalla. Hay manifestaciones en las calles. ¡Guau, guau! Festejos populares. Bien. No, mientras, lo que decía recién, ¿no? La semana y media, la rapidez también... ¿Un fin de semana ahí ya? Nada, porque uno a veces dice, bueno, capaz que cuánto va a durar la pandemia, qué va a pasar, esperar a veces a cómo seguirá. Y ella enseguida buscó la alternativa, que los niños necesitaban ese contacto en una semana y media. Y se le ocurrió la idea, la llevó a cabo. Es un poco lo que nos contaban cuando empezamos a hacer estas entrevistas a propósito de cómo se estaban arreglando los maestros. Muchos empezaron a tener este tipo de salidas más creativas por la limitación de no poder ir a clase. Algunos contaban, no, dejamos el cuaderno, se lo doy al chofer de ómnibus que pasa justo por ese lugar y baja. Y la madre lo agarra y lo pone en el poste. Entonces, es como esa manera de reinventar también las clases en el aula. Tal cual. Marcia, ahora te escuchamos perfectamente a través del teléfono. Bueno, no, que les contaba que no eran solamente las clases que teníamos de lunes a viernes, de nueve a once y media, doce, sino también que se generaba contenido para la radio, ¿no? Que tenía una programación automática donde el contenido era hecho de los niños y para los niños. Ellos tiraban los tips y las cosas que pedían, demás. Y también participaba la familia, ¿no? Claro, contanos qué hacían, más allá de las clases, que encontraste una alternativa para... Que además te mandaban algunas preguntas por WhatsApp, las leía, las iba respondiendo. Una clase donde tenían más contacto. Claro. ¿Cómo participaba el resto de la programación? ¿Qué había? El resto de la programación, bueno, había desde audio, cuentos, lecturas, las mismas de los equilines, tips, publicidad que generaban ellos, ¿no? En una... no en un orden financiero, digamos, sino apostando hacia la radio, ¿no? Este... también participaba la familia con muchos tips, o sea, tips de juegos que ellos en ese momento estaban teniendo, o sea, accediendo. Así que era un poco de todo, ¿no? Claro. Siempre teniendo en cuenta el interés de ellos y la participación de ellos. Leía en una nota que hicieron a propósito en la diaria de que el éxito fue tal que en determinado momento descubriste que estabas teniendo más audiencia que alumnos en tu propia clase. Sí, 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 tal cual. Porque se fue generando como esto, ¿no? De contar entre los equilines mismos y también incluso tenía una amiga, o sea, en 33, que su hijo iba a sexto año, me empezaron a pedir el link como para que ellos también pudieran acceder. Entonces, ha llegado un momento, hubo uno de los días, fueron varios, pero en realidad varios días que ingresaba y tenía mucho más oyentes que me indicaban la plataforma de lo que eran mis alumnos. Eso fue sorpresivo porque uno se pone en el lugar, ¿no? Y piensa, bueno, ¿quién me está escuchando? Pero también habían niños de la escuela que no eran mis alumnos y que después fui descubriendo que también escuchaban. Marcia, ¿y cuál es el futuro para Radio Alegría? Sabemos que hay un premio también económico, que usted tiene una conversación económica, ¿pensás invertirla en esto? ¿Cómo sigue? Exacto. La idea es que, como es, perdón, que estaba sonando el teléfono acá en la escuela, la idea es apostar a un proyecto institucional, ¿verdad? Donde la radio se convierta en un vínculo con la comunidad misma, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que el regreso a la normalidad no va a ser como lo que estábamos acostumbrados en la escuela del interior. La comunidad y la familia participan mucho de las actividades de la escuela. Entonces, creo que es como necesario que la escuela siga vinculada con la comunidad y que mejor que con la radio, ¿no? Ya que funcionó bien con mis alumnos, que otros niños también puedan tener acceso y que puedan disfrutar, ¿no? Además de todas las habilidades comunicativas que sabemos que la radio le genera y le permite a los niños, ¿no? Tal cual que acaso las crisis son oportunidades, ¿no? Porque nació en pandemia, fue un éxito, esto se continúa aún así con la presencialidad, después de ser una nueva herramienta educativa, lo que decías, no solo para las clases que está dictando tú, sino para toda la escuela y para tomar en cuenta en otras. Exactamente, exactamente. La idea es esa, ¿no? Tomar esta experiencia como una oportunidad y también, de cierta manera, transmitirle a todos mis compañeros, a los colegas, ¿no? Esto de que, bueno, de que uno, las dificultades siempre existen, ¿no? En la educación y la sabemos los docentes. Que esto nace a partir de una dificultad y, bueno, yo no tenía todas las herramientas como para hacer esto y tuve que ponerme a investigar y a leer un montón. Entonces, me parece que es como el sí se puede, ¿no? Sabemos que hay dificultades, pero también pensar en un sí se puede si le metemos empeño y amor a las cosas, que es algo que siempre trato de destacar con mis alumnos y mis familias. ¿Cómo se festejó este triunfo en Vergara? Bueno, yo en realidad no vivo en Vergara, no soy de Vergara, soy de una localidad más pequeña aún, que está a 17 kilómetros, que se llama Rincón. Bueno, el día de la ceremonia, digamos, no se había, o sea, se había dicho recién que me habían dado el premio y empiezo a sentir bocinazos y gritos y no entendía nada. Y resulta que se fueron todos mis niños en caravana con sus familias hasta Rincón, hasta allá al pueblo donde vivo. Y, bueno, fue muy lindo reencontrarme con todos. Ellos me manifestaban de que estaban, en realidad se fueron antes de saber del premio, de que era para mí, como en una onda para apoyarme, ¿no? Y, bueno, cuando se descubrieron de que había sido la ganadora, se tiraron hasta mi casa, estaban allí en el pueblo mismo y fueron hasta allí. Bueno, fue muy lindo y muy emotivo ver que se habían ido todos hasta allí, ¿no? Divino, se dio el apoyo de la familia también que lo lleva y todo, ¿no? Porque eso realmente era, el apoyo era para toda la familia. Es la comunidad, el sentimiento de la comunidad. Exactamente. Fue muy lindo, muy emotivo. Yo soy una agradecida con las familias porque, en realidad, sabemos que si ellos no hubieran tenido como este seguimiento y no hubieran apoyado la idea y tuvieran la confianza que tuvieron, quizás no habría podido llevarse a cabo de la forma que se llevó, ¿no? Claro. Porque era compromiso de la familia despertarlos todos los días temprano para que ellos estuvieran de acuerdo y para tener la clase a partir de la transmisión en vivo. Entonces, es fundamental el apoyo que recibí de ellos y la confianza que depositaron en el ministro y muy agradecida por eso. Marcia Hernández, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer a la Fundación, ¿no?, a la Fundación Riching You por haber, por generar como este espacio de valoración hacia el docente. Me parece que es fundamental. Y, bueno, ahora justo durante la pandemia creo que los docentes hicieron muchas cosas geniales y está bueno esto de poder compartir las experiencias y que se valore. Está algo que a veces no estamos muy acostumbrados los docentes. Así que, muchas gracias a ellos, repito, a las familias que me apoyaron. Y, bueno, gracias a ustedes también por brindar este espacio para compartir la experiencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcia. Un abrazo grande y un abrazo para todo Vergara también. Y le mandamos, y le vamos a mandar a Vergara también el ciudadano ilustre de la comunidad. El periodista estrella. El ciudadano ilustre, ahora estrella. Claro, el ciudadano ilustre, ahora estrella. Nico ya quedó. El día que se enteran que Nico fue a esa escuela y vivió en Vergara, ya ahora ya lo suplantó Marcia. Claro, ahora querés colgarte esa fama. ¿Siguen teniendo el árbol grande contra el fondo del patio? Sí, sí, estando ahí. Mirá. Ah, ya se acuerda. Se habría hecho batalla atrás de ese árbol. Debería haber puesto Nico por... Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Hay que buscar alguna evidencia. Voy a ir ahora al recreo. Ya tenemos un cómplice. Marcia, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Abrazo, gracias. Chao, gracias. Bien, y antes de irnos, Facu, no, Nico. Chao.